¡Muchas suertes tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Dejame la vida! Muy buenos días a todos nuestros fieles jugadores y bienvenidos a un sorteo más hoy jueves 15 de febrero del año 2024. El reloj marca las 11 en punto de la mañana y en este momento presento a nuestro auditorio y notario quienes dan fe y legalidad a nuestros sorteos. Llegó el momento de ganar mucho más junto a Jugatres. Mientras nuestras esferas se mezclan quiero comentarte que en el mes de enero gracias a la confianza de todos nuestros jugadores se entregaron al PANI 42 millones de lempiras apoyando así a la juventud, a la niñez y a las madres solteras. Tres dígitos, un número. Ahora sí, atentos, daremos a conocer tu primer dígito. Este es el 7, segundo dígito. 7, tercer y último dígito, atentos. 8, número ganador 778. Felicidades, llegó el momento de tener tu catrachada en mano y ganar en premiados a lo catracho. Daremos a conocer cuatro dígitos, dos números. En posición 1, con mucho gusto, daremos a conocer tu primer dígito. Atentos. 1, segundo dígito. 3, número ganador 13, con su catrachada lechuza. En posición 2, tu primer dígito. 6, segundo dígito, atentos. 5, número ganador 65, con su catrachada perico. Con mucho gusto, repito. En posición 1, 3. En posición 2, 65. Felicidades, queridos jugadores. Es momento de pegar y ganar en Pega 3. Daremos a conocer tres afortunados números. Ten tu boleto en mano. Tu primer número es... ...suerte. 84, segundo número. 66, tercer y último número, favorecedor. 53, con mucho gusto, repito, los tres números ganadores. 84, 66 y 53. Felicidades a todos los jugadores que pegaron y ganaron. Llegó el momento más esperado. Y es el momento de hacer de tu sueño una realidad en diaria. En ese momento, con mucho gusto, incluimos nuestras esferas dentro del juego. 85, atentos. Porque mientras nuestras esferas se mezclan, quiero comentarte que te puedes abocar a más de 3.000 puntos de venta al loto a nivel nacional y comprar tu superpremio que está en 8 millones de lempiras con tu jugada doble. No perdas el tiempo porque podés ser vos el próximo millonario de Honduras. Ahora sí daremos a conocer tu primer dígito en diaria, atentos. Este es el 4. Si eres jugador de la línea del 4, daremos a conocer su segundo dígito. Este es el 2, número ganador 42 con su símbolo de sueños madre. Y si eres jugador para Multi-X, daremos a conocer cómo se multiplica tu dinero en diaria. Te deseo suerte porque la esfera ganadora es... Atentos. Jugada gratis. Tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en diaria. Y si eres jugador para más uno, daremos a conocer ese afortunado número ganador. Atentos. Tu número es... El 1. Con mucho gusto, repito, los números ganadores. Para Diaria 42 con su símbolo de sueños madre. Para Multi-X, jugada gratis. Para más uno, 42 más uno. Espero que haya sido uno de nuestros afortunados ganadores en esta linda mañana. Y recuerda que te esperamos en nuestro sorteo de las 3 de la tarde. Loto, te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo, Loto. Loto, te cambia la vida.